Bueno, aquí vamos a ver el terror de los plomeros al poner un WZ. Es encontrarse con ese pozo, en lugar de tubería. Tiene por lo menos 5 pulgadas de diámetro o más. Ahí abajo se ve el tubo. Hay una pequeña como coladera o no sé qué trataron de hacer. Ese tubo viene de la regadera y corre hacia otro lado. Ahí parece que hay una pequeña como caverna ahí. Pero por lo visto está muy derecho y se ve que lleva años así funcionando. Por eso lo vamos a dejar igual. Vamos a ponerle su sello de cera. Ahí vemos el cuello de cera puesto, pero todavía quedan hendiduras por los lados. Por lo tanto, le ponemos más cera para rellenar todos sus huecos. Y no voy a tener ninguna filtración hacia afuera. Debido a que la taza que estaba ahí, pues estaba toda rellena con cemento. Pues yo creo que por ese problema que tiene ese pozo ahí. Este lo puse de la manera tradicional. Aunque lo más fácil era rellenarlo todo igual de cemento por todos lados. Pero la taza ya no quiso salir, se rompió la anterior. Así es más fácil cualquier cosa mover la taza. Ahí lo vemos cómo quedó, quedó bien. Así lo dejamos porque ya llevaba muchos años funcionando. El agua cae derecho y sí cae en la tubería. Ya después le voy a sellar con cemento las orillas. Nada más. De esta forma quedó de la forma tradicional. Lo estuvo calando con agua todo un día. Y no tuvo ninguna filtración. Así quedó nuestro WZ en ese pozo.